Video de refuerzo de la clase de hoy solamente para aquellas niñas que lo requieran. Listo, debemos ingresar el código, cada quien sabe cómo ingresar. Y cuando ya esté en su cuenta de Free Read, lo que debemos hacer es lo siguiente. Ahora, le explico en esta partecita de acá donde tiene la palabrita en azul, ¿sí? Tiene dos temas aquí y algunas niñas ya lo grabaron, pero algunas niñas no grabaron aquí donde está este dibujito. Uso de herramientas efectos, dice uso de herramientas efectos. Entonces, aquí tenía que grabar el saludo en inglés. Debe decir el nombre, debe decir el color favorito, el deporte favorito, pero tiene que hacerlo en inglés, ¿sí? Utilizando todas las herramientas de efectos, ¿de acuerdo? Pues la niña que no lo grabó tiene que grabarlo. Si no le funciona desde la computadora, tiene que utilizar otro dispositivo, ¿de acuerdo, niñas? Entonces, ya, para la semana de hoy tenemos esta actividad de gestos y expresiones. Entonces, para grabar es lo mismo que hicieron acá en uso de herramientas y efectos, solo que aquí va a grabar sus gestos, ¿de acuerdo? Voy a darle clic en grabar una respuesta, ¿listo? Y, a ver, dejemos que ya me pueden ver. Voy a aplastar en este botoncito de efectos, ya lo estoy aplastando, y aquí le voy a dar clic en filtro, ¿sí? Debe elegir cualquier filtro y también debe elegir cualquier marco. En esta actividad no va a utilizar todas las herramientas, así como en la anterior que hicieron saludo en inglés. El saludo en inglés utilizaron todas estas herramientas. En esta actividad utilizamos filtro, marco, emoji y texto, ¿sí? Entonces, las expresiones que debe hacer es de alegría, de tristeza, de enfado, de sorpresa, de susto y de vergüenza, ¿sí? ¿Qué va a utilizar para realizar ese ejercicio? Usted va a utilizar la herramienta texto, ¿ya? Utiliza la herramienta texto, utiliza cualquier herramienta de acá, ¿listo? Y, si usted desea, puede digitar el texto de la expresión que está realizando. Puede hacerlo en español o puede digitarlo en inglés. Puede digitarlo en español o puede digitarlo en inglés. Yo le voy a dejar en inglés, ¿de acuerdo? Ya, entonces voy a mover esto por acá y desde estos puntitos le puede hacer inclinado más grande o también más pequeñito. Si yo le pongo así grandecito, lo voy a ubicar por acá y voy a aumentar el emoji de, a ver, el emoji, veamos por acá, el emoji. Busco acá un emoji con la expresión que voy a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el emoji, aquí está, voy a elegir este emoji, ¿ya de acuerdo? Entonces, el emoji de alegría me parece de esta manera. Y, para buscar los emojis, tiene que digitarlo en acá arriba, ¿sí? Para buscar los emojis, tiene que digitarlo en inglés, ¿sí? Entonces, yo ya le digité en inglés, ya le encontré, ¿listo? Entonces, ahora voy a darle click en este emoji y le voy a inclinar un poquitito, ¿sí? Y voy a grabar desde aquí. Acá me va a aparecer una rayita verde, ¿de acuerdo? Ya, una rayita verde, lo que estoy grabando. Yo le mandé a la plataforma institucional un audio que puede usted utilizar este audio de acá. Ese audio, ¿sí? Si usted puede lograr realizarlo con el audio, hágalo. Si usted no puede lograr realizarlo con el audio, no se preocupe, ¿de acuerdo? No se preocupe, haga las expresiones, pero utilice la herramienta texto. Utilice el emoji de la expresión que está realizando. Ya le voy a indicar cómo grabar cada expresión y con el texto, cambiando de texto y cambiando el emoji, ¿de acuerdo? Ahora, voy a darle click para grabar, ¿sí? Click para grabar aquí y voy a hacer la expresión de alegría, ¿sí? ¡Listo! Es más, usted puede pausar aquí, click y mire, he grabado, ¿sí? Lo de alegría y está hasta acá, donde está el colorcito verde, ¿sí? Puede grabar y puede decir alegría. Voy a ponerle aquí click. Alegría. Entonces, ya dije alegría, ¿ya? Ya dije alegría y ya se grabó esa palabrita. Voy a borrar esto o también voy a añadir otra expresión, pero para esta otra expresión, usted puede hacer, por ejemplo, en otro cuadrito de texto o simplemente ahí mismo digita, borra eso y puede digitar, ¿sí? La otra expresión que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Ya, entonces, esto le voy a mover un poquitito más pequeño y acá le voy a eliminar esta expresión porque es de alegría. Elimino y voy a buscar el emoji. Acá, listo. Y en esta partecita de aquí tiene que buscarlo en inglés porque en español no le aparece. Y mira, de tristeza me aparecen diferentes expresiones. Voy a elegir esta de acá, ¿ya? Voy a elegir esta de acá y voy a ubicarlo acá, ¿sí? Recuerde que puede hacer, puede aumentar emojis de tristeza de las que esté realizando. Por ejemplo, si yo quiero aumentar más emojis de tristeza, puedo elegirle acá, ¿sí? En este caso, ahora continúo con la grabación, ¿ya? Pongo nuevamente la musiquita y aplasto para continuar la grabación, ¿de acuerdo? Y entonces voy a ponerle, voy a ponerle clip en el botoncito, click y voy a hacer el gesto de tristeza, ¿ya? ¡Listo! Mire, yo estoy utilizando otro dispositivo para poner la música. Listo. Entonces, vamos a ver. Mire, si usted se equivocó, no se preocupe. Usted le puede aplastar en este botoncito rosado, aplastarle click, ¿sí? Y volver a grabar, ¿de acuerdo? Volver a grabar. En este botoncito rosado, miren, aquí donde está el botoncito rosado, le puede eliminar y volver a grabar. O en este botoncito de acá arriba, el botoncito gris, aplastarle y volver a grabar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, como ya hice la tristeza, ahora voy a eliminar, veamos qué sigue, sigue la de enfado. Entonces, me voy acá, esta partecita y voy a borrar lo que está acá. Voy a borrar, borro, borro, borro y voy a poner enfado. Recuerde que usted puede utilizar otro cuadro de texto, ¿sí? O si no, la misma que tengo yo. Y ahora, como voy a hacer otro, otro gesto, esto de aquí, este emoji, de aquí tengo que eliminar. Le doy click y aquí en el botecito de eliminar, ¿de acuerdo? Porque ahora me toca poner la de enfado. Clique en esta herramienta y busco el emoji. Click, click y emoji. Y en inglés tiene que digitar para que le aparezcan los emojis que necesita. Ya, se enfado, acá está de enfado. Voy a darle click, me salió solamente un emoji, ¿ya? Y acá le aumento el tamañito. ¿Listo? Listo. Entonces, de esa manera yo puedo realizar. Si usted quiere decir antes de grabar, quiere decir enfado y hacer la expresión, lo puede hacer. Voy a intentarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este momentito voy a añadir otra vez el audio. ¿Ya? Y voy a poner en grabar, ¿de acuerdo? Enfado. Muy bien. Ya puse play, ya puse pausa y ya le grabé. Mire cómo va aumentando acá el colorcito verde, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es la siguiente expresión. ¡Sorpresa! Entonces, yo estoy escribiendo en inglés porque quiero que aquí me aparezcan las palabritas en inglés, ¿sí? Pero si usted desea, lo puede poner en español y, a ver, los gestos deben estar acorde, también los emojis acorde a los gestos que realiza. ¿De acuerdo? Entonces, el emoji de sorpresa, veamos cuántos emojis me aparecen. Tengo que digitar en inglés, ¿de acuerdo? Para buscar los emojis. Acá hay dos de sorpresa. Entonces, voy a elegir esta de acá. Sorpresa. Ya voy a ponerle por acá. O puedo ponerle por acá mismo. Listo. Otra vez sorpresa, porque habían dos, y voy a aumentarle más emoji de sorpresa. Listo. Otro más. Listo. Voy a ubicarle por acá. Listo. Ya está. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer en este momentito es ponerle otra vez aquí para grabar. ¿De acuerdo? Voy a ponerle aquí para grabar y voy a ponerle la música. Y puedo decir sorpresa y hacer el gesto de sorpresa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo. Voy a grabar. Sorpresa. Ya grabé de sorpresa. Y así va haciendo todas las expresiones acá de susto. Vamos a acabar con esto, ¿ya? Entonces, lo mismo. Hago los mismos pasos. Pauso y sigo cambiándole. Ahora me toca la de susto. Me voy acá al emoji. Voy a buscar el emoji de susto. Pero antes de eso, tengo que eliminar los emojis que tengo, ¿no es cierto? A ver, eliminar los emojis que tengo y aumento los emojis de susto. Listo. Acá solo me salió uno. Bueno, le voy a poner este emoji de acá. Esto es de susto. Listo. Y grabo. Voy a decir susto. O puede decirle también en inglés. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y grabar. Mire que ahorita está de color verde hasta acá. ¿Sí? Entonces, voy a poner susto y grabar. Susto. Ya le puse pausa. Mire, ya le puse pausa. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la última. ¿Ya? La última que dice de vergüenza. Entonces, aquí voy a cambiar y voy a digitar. ¿Listo? La de vergüenza. A ver, veamos. La de vergüenza. Listo. Entonces, este emoji voy a eliminar porque ya no corresponde a la expresión que voy a realizar. Y voy a buscar. Tengo que digitar aquí en inglés. ¿Sí? Entonces, acá está con vergüenza. Veamos cómo me sale a mí la expresión de vergüenza. Y listo. Hace los mismos pasos. ¿De acuerdo? Recuerde que si usted se equivoca, tiene que darle clic en esta herramientita de acá para que vuelva a repetir su videíto. ¿De acuerdo? Sí. En este botoncito o si no, acá para eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente voy a darle clic aquí para grabar y voy a poner la de vergüenza. ¿De acuerdo? Vergüenza. Listo. Bueno, más o menos, más o menos me salió. Bueno. Niñas. También el míster me dijo que también hagan un gesto de coronavirus. Y ahí le preguntan al míster cómo hacer el gesto de coronavirus. De acuerdo, creo que era algo como enfado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora, la niña que ya tenga todas estas expresiones, estas son las principales. Si tiene más, lo aumenta más. ¿Sí? Pero estas de aquí son las principales. Tristeza, alegría, tristeza, enfado, sorpresa, asusto, vergüenza. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales. Y ahora lo que voy a hacer es darle clic en el botoncito de siguiente. Ahora, mire esta partecita de aquí. Miren. Siguiente. 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 listo, entonces no sé si lo pudieron escuchar entonces yo voy a darle click aquí a ver qué pasa vamos a darle click en el botoncito verde y en esta partecita le aparece esta camarita miren, acá le aparece esta camarita es para que se tome una fotito de la partecita que va a ir en su video me pongo ahí y le voy click en la camarita click, sí, ya me salió así, de esta manera, de acuerdo yo le voy a poner acá, si le pone eliminar puede eliminarlo, si no pues lo deja así yo lo voy a dejar así voy a darle click en el botoncito verde listo, y me aparece de esta manera en esta partecita voy a aplastarle en el botoncito celeste aplasten el botoncito celeste y veamos ya se está cargando, miren y de esa manera usted va a realizar su video de acuerdo pequeñitas de esa manera usted va a realizar su video ¿sí? y niñas que tengan un buen día de esa manera